Sobre este tema platiqué con la senadora Ciclali Hernández principalmente para sumarme a las muestras de solidaridad y repudio ante estas expresiones. Me dijo que aunque no le incomodan las críticas sobre su apariencia física, sí es, sin lugar a dudas, una muestra de la brutal estructura machista. Me parece que es una cosa brutal que demuestra cómo estas estructuras patriarcales siguen alcanzándonos en todos lados. Y me parece indignante que, digamos, personas que además se sienten, pues, a veces hasta iluminados, ¿no? Que nos repliquen ese tipo de violencias hacia nosotros, me parece muy, muy grave, muy delicado. Y qué bueno que ha existido, pues, por lo menos una sanción de la universidad donde daba clases. Me queda claro que difieren de mi posición política, pero no dan argumentos, sino me molestan por mi físico, por mi apariencia. Bueno, me parece muy lamentable y peor, insisto, que personas que se esperaría un poco más de ellos.